Báilate esta alegre cumbia, báilatela a todo dar Porque se la estoy cantando para María del Pilar Báilate esta alegre cumbia, báilatela a todo dar Porque se la estoy cantando para María del Pilar María del Pilar, María del Pilar, contigo esta cumbia yo quiero bailar María del Pilar, María del Pilar, contigo esta cumbia yo quiero bailar Cuando llega alguna fiesta, se le nota muy risueña Es que quiere bailar cumbia, baila la cumbia morena Cuando llega alguna fiesta, se le nota muy risueña Es que quiere bailar cumbia, baila la cumbia morena María del Pilar, María del Pilar, contigo esta cumbia yo quiero bailar María del Pilar, María del Pilar, contigo esta cumbia yo quiero bailar Ahora vieja nene, como la rana Cuando llega alguna fiesta, se le nota muy risueña Es que quiere bailar cumbia, baila la cumbia morena Cuando llega alguna fiesta, se le nota muy risueña Es que quiere bailar cumbia, baila la cumbia morena María del Pilar, María del Pilar, contigo esta cumbia yo quiero bailar María del Pilar, María del Pilar, contigo esta cumbia yo quiero bailar María del Pilar, María del Pilar, contigo esta cumbia yo quiero bailar